Me levanto, busco una historia, encuentro la mejor, edito las fallas ortográficas, alimento al gato, arreglo el guion para que tenga una buena trama, hago la intro y el auto, agrego efectos de sonido, busco gifs o videos de stock, pongo los comentarios del final, pongo a los miembros del canal, tomo todos los fanarts que me enviaron por Discord y luego de estar todo el día en la PC, subo el video. Eso es un día en mi vida. Y no me quejo, es bastante divertido crear contenido para YouTube. Pero luego de estar más de 5 meses haciendo lo mismo, tengo que confesar que estoy cansado. Y sí, si es que he hecho este video con este título tan dramático, es porque las cosas tienen que cambiar. Pero antes de continuar, si me sigues por cualquiera de los videos que ves en pantalla, probablemente no entiendas de lo que va este video ni sepas que es una Karen. Pero no hay problema, no te culpo. Puedes retirarte tranquilo y esperar de aquí unos días, ya que ya me encuentro editando el próximo God Talent y más videos como los que ves en pantalla. Si de cualquier manera quieres quedarte para saber el chisme o saber de qué va esto, pues eres bienvenido. Ya que la gran parte de este video va a estar animado para que no te pierdas y sea bastante ameno. No quiero que se pierda la calidad de mi contenido, así que simplemente dicho esto, disfruten de mi historia. Karen, Karen, Karen. Esta clase de persona que no solamente me ha dado historias, videos, risas, memes e infinidad de contenido. Sino que también me ha dado la posibilidad de poder cumplir uno de mis mayores sueños, el cual es vivir de YouTube. Desde que comencé hace más de un año a tomarme en serio esto de crear contenido, jamás pensé llegar hasta donde estoy. Y es que si bien desde el comienzo empecé contando historias llamativas, con un tono de voz interesante y animado, y subiendo contenido de calidad con muy buena edición, pues desde ese entonces yo ya sabía que esto no iba a ser para siempre. Y siendo sincero, desde que empecé sabía que esto era una muy buena idea, ya que las historias se viralizaban muchísimo y más aún cuando nacieron los hilos con chim. Todo esto me hizo saber que esta moda duraría mucho tiempo, pero jamás pensé que la razón por la que dejaría de subir este contenido no sería porque pasó de moda. Sino porque ahora yo paso de él. Déjame explicártelo mejor. Tengo una cantidad enorme de historias que recibo por correo y Discord. Historias que no sé hasta qué punto son verdaderas, pero que son lo suficientemente interesantes como para subirlas a mi canal. Entonces, si habían historias y el suficiente apoyo como para seguir trayendo este contenido, ¿por qué me aburrí de la noche a la mañana? Y es que esta respuesta solamente te la puedo dar yo. Siendo el canal de Reddit más grande en la actualidad, que no tiene nada que ver con hilos con chims ni animaciones por completo, tengo que decir que esta tendencia de las historias me ha saturado. Y como dije, me duele mucho decirlo porque hay mucha gente que consume este contenido y que les sigue gustando. Personas que me ruegan que vuelva con la edición con GIFs, ya que era lo mejor que le graba sus tardes comiendo un pancito o tomando un mate. Y no los culpo. Creo que desde que empecé siempre quise marcar un antes y un después con las historias. Y luego de recibir estos comentarios, estoy seguro que lo logré. Pero, espera, 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 capitán. No estoy entendiendo. Si la gente quiere ese contenido, hay apoyo con las vistas y las historias todavía no han muerto, ¿por qué quieres dejar de subirlo y eres tan dramático? Porque las historias van a morir. No quiero profundizar en el tema de las historias en general, ya que eso va aparte. Y prefiero enfocarme únicamente en las Karens, ya que lo de las historias creo que es otro tema. De igual manera me gustaría dedicarles un video, pero si tengo que ser sincero, este video tendría que ser muy apoyado como para subir este otro. Y aparte de eso, dudé sobre si subir este video, dando una explicación de por qué ya no voy a subir más Reddit. ¿Qué? Que sé que esto va a golpear a muchos y debe haber mucha gente triste ahora mismo. Incluso hay personas que se suscribieron únicamente por Reddit. Que seguramente puede que me estén odiando en este momento. Pues bueno, tranquilos, no se pongan tristes todavía. Ya que tengo una respuesta para esto. Amo contar historias. Y no solamente porque siento que le doy una narración única a los videos. Sino también porque me encanta la comunidad que hemos formado. Una comunidad de amantes de ver cómo se frustran los planes tontos de una Karen en Among Us. O una madre con derecho que quiere mi canal para su hijo. O incluso una Karen en Tinder. Pero el problema es que hemos explorado tanto este tema de Karens, que la saturación que me dio es porque siento que siempre se repite lo mismo. O sea, la historia siempre empieza con un protagonista que vamos a catalogar como el bueno de la historia. Luego aparece una señora pesada o un niño pesado, un gordo con derechos o cualquier cosa en la faz de la tierra que cree tener la razón para todo lo que se proponga. Estas historias siempre suelen continuar con la persona con derecho exigiendo cosas que no debería exigir. El bueno de la historia le contesta tratando de debatirle. Pero ya sabemos bien que esta persona no lo va a entender nunca porque es terca. Y luego de sacar provecho de la situación por su autoridad o solamente por rezar la voz, siempre las historias terminan con el final feliz para el protagonista. La Karen o el niño con derecho reciben su merecido por las autoridades o por el mismo karma y ahí finaliza el video. La gran mayoría de historias que he contado en mi canal siguen este patrón. Y quizás ustedes no lo notaron, pero yo soy quien edita los videos y pues sí lo noté. Y sí me cansó. Algo que siempre digo en mi canal es que si una clase de contenido tiene apoyo, pues yo lo voy a continuar subiendo. Pero por este caso en específico, donde ya no quiero seguir subiendo historias, porque las siento muy repetitivas, pues creo que ya no aplica y no. De hecho, no es el único motivo por el cual quiero dejar de subir este contenido. Y si no me creen, déjenme mostrarles cómo mi canal murió hace unos meses. Vamos a remontarnos a febrero de este año, donde fue exactamente cuando me di cuenta que realmente mi canal iba por una decadencia. Y es que en este mes tuve que bajar la cantidad de videos que subía por una enfermedad bastante conocida en la actualidad. Por esto mismo, subiendo solamente 4 videos en ese mes, apenas llegué a las 400.000 vistas. Y sí, sí es válido que me digan, pero Capitán Gato, en febrero solamente subiste 4 videos. Y es que ahí, justamente ahí, te tengo el siguiente argumento. En marzo también he subido 4 videos, y a pesar de eso, logré duplicar las vistas durante este mes. Entonces, ¿por qué razón en febrero no me fue nada bien? Y en marzo sí. Y esto, mi amigo mío, es porque mi contenido empezó a cambiar. Harto de las historias de Karen, si de lo repetitivo que se volvía a mi vida, quise cambiar de contenido. Como dije antes, siempre supe que esto no iba a durar para siempre. Y es por esto que yo nunca me quedé solamente con las historias. Desde que empecé, siempre traje variedad al canal. Ya sean gameplays, nuevas series como las de secretos, y la razón por la que mucha gente me conoce actualmente. El Discord tiene talento. Entonces, en vez de subir historias, que luego de unas semanas serán olvidadas y sepultadas en mi canal y la plataforma. En marzo, decidí traer contenido de calidad. Contenido que cuando crezca y vea mis videos, pueda sentirme orgulloso. Videos que en un futuro, ustedes puedan ver de nuevo y seguir disfrutándolos. Así también, como poder subir un video como el Show de Talentos, hace 5 meses, y que a día de hoy siga recomendándose. Entonces, después de haber escuchado todo esto, ya se me entiende más cuando digo que me cansé de subir Reddit. Que me aburrí de la rutina. Que los videos, si bien tienen apoyo, en un futuro ya no lo tendrán. Y que cuando pase un año, en vez de que mis videos queden enterrados en YouTube, puedan seguir vivos y que todos puedan disfrutar del contenido de calidad. Esta no es la primera vez que me pasa algo así. Como saben, mi canal anteriormente también tenía otro nombre y subía otro contenido. Todo el mundo me llamó loco cuando empecé a subir historias. Y fue un hecho que nadie me apoyó en su momento. Todos mis suscriptores me abandonaron y tuve que empezar desde abajo. Porque yo sabía que Reddit era un buen partido. Y era un partido que yo quería jugar. Por lo que luego de esforzarme y llegar hasta donde estoy, creo que el partido, por mi parte, acaba de terminar. No quiero decir que soy un mago o un visionario que ve el futuro. Pero tengo que decir que esto es una tendencia. En algún momento Reddit va a tener que morir. Y personalmente, antes de que eso pase, prefiero retirarme como una leyenda que formó la comunidad más grande de youtubers de Reddit en español. Que empezó desde abajo y se convirtió en el más grande. Y que logró cumplir su sueño de vivir de YouTube. Para ser sincero, aún me faltan muchas cosas por decir sobre youtubers que poco a poco empiezan a dejar Reddit. Canales de chimps que empiezan a morir. Cómo la comunidad se desvanece poco a poco. Y cómo los temas de Reddit dejan de ser interesantes para convertirse en sexuales. Pero personalmente no quiero hacerlo. El único motivo por el que traería una continuación de este video, sería porque realmente apoyen este video. Si es que veo que hay muchos likes y comentarios, puedo pensar en traer la continuación llamada... El fin de las historias de Reddit. Pero hasta que eso pase, por mi parte, esta historia ha llegado a su fin. Para las personas que se quedaron hasta esta parte, ya saben que voy a continuar subiendo contenido de calidad como en los últimos dos meses. Por lo que, si me sigues por quien soy y no por lo que hago, déjame decirte que durante este año me vas a ver aparecer en todos lados. Ya que no pienso rendirme en cumplir mi propósito. El cual siempre será sacarles una sonrisa. Espero que les haya gustado el video con esta explicación diagonal historia que creo que merecían escuchar. Si bien dejaré el contenido de Reddit, no quiere decir que deje de contar historias. Tengo varias anécdotas personales que me gustaría contarles con este tipo de edición. Pero eso lo decidirá el tiempo. En pantalla deben estar viendo los mejores comentarios del video anterior. Si quieres aparecer aquí, solamente comenta algo divertido, algo entretenido o simplemente llega temprano al video. Por último, me puse a recopilar cada fanart que me han enviado en el transcurso de estos tres meses donde no puse ninguno. Porque la verdad, considero que les ha quedado muy bonito. Y he hecho este hermoso collage que deben estar viendo ahora mismo en pantalla. Son más de 100 fanart, por lo que me ha tardado más de tres horas recopilar todo esto. Así que, por favor, deja un like en este video porque creo que me lo merezco. Esto es todo por mi parte, mi nombre es Capitán Gato y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!